El presidente municipal de Silao de la Victoria, Juan Antonio Morales Maciel, rindió su primer informe de gobierno manifestando y reiterando su serio compromiso y esfuerzos de cada día. Es así como el alcalde ha dado a conocer los logros que ha llevado a cabo en este primer año de su mandato. En este honorable ayuntamiento estamos convencidos de la importancia que representa la comunicación y el acercamiento con la ciudadanía, para informarles con oportunidad y de manera sistemática todas las acciones que dan respuesta a lo planteado en nuestro programa de gobierno. Por eso, hoy nos encontramos aquí, en un espacio público y abierto, un lugar histórico para los silahuenses, donde la razón prevalece para que los ciudadanos puedan escuchar de viva voz una rendición de cuentas claras, transparentes y con un sentido desde luego encausado al bienestar social. Con la inversión de $288.042.621, destinados en obras de urbanización, mejoramiento de viviendas, alcantarillado y drenaje, infraestructura deportiva, agua potable, electrificación de colonias y comunidades, dignificación de zonas rurales, apoyo al sector educativo y remodelación de la Casa de la Cultura, es lo que hasta el día de hoy se ha invertido. Hoy lo reafirmo, juntos construiremos el silao moderno, manifestó Morales Maciel. De igual manera, se destinaron $101.250.170 pesos en proyectos sociales, apoyo a emprendedores, equipamiento agrícola, apoyo a comerciantes, proyectos productivos, becas, seguridad, insumos agrícolas, calentadores solares, promoción turística, por nombrar algunos. Hoy el desarrollo es una realidad en este municipio, con el auge de la industria automotriz, que nos ha posicionado como el corazón del diamante económico en este país. Ahora, bajo un esquema y concepto de gobernanza, tenemos un gran reto. Sociedad y gobierno debemos impulsar el progreso en nuestra sociedad a través de acciones orientadas al desarrollo humano. Otro punto que cabe destacar es el apoyo económico de los tres órdenes de gobierno, mismo que se ha brindado para el crecimiento industrial de Silao. Gracias, gracias señor gobernador, por ser un gran aliado para Silao. Gracias, también desde luego, a los delegados que se han sumado con nosotros y también decirlo, gracias a los diputados locales que han trabajado por Silao, a Alejandro y Guillermo, también a nuestro diputado federal, Ricardo Ramírez Nieto. Gracias. Para concluir, hizo un atento llamado a la ciudadanía, a todos los que contribuyen en la educación del municipio, puesto que son la escuela y la familia. Esto, para unir y rescatar a los niños y jóvenes, ya que son ellos los próximos protagonistas de la transformación de Silao. Nuestro objetivo está marcado claramente en un programa de gobierno congruente a las necesidades más sentidas de toda la ciudadanía, con acciones viables y metas realizables. Porque el eje fundamental de este gobierno es favorecer el crecimiento de la persona que permita a los silahuenses transformarse para trascender. Mirna Gómez, Zona Franca